La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con los Espíritus. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. En acción de gracias a Dios por la salud y vida de los cumpleaños de Idalia Angelucci Méndez y del cumpleaños número 11 de Alejandro Javier Jiménez Domínguez. Y por un año más de vida de Diego Lucena Solano. También por nuestros difuntos, por el Padre Steven, por Jesús María Salcedo Aumés, por William Medina, por Agirmiro Delgado Chacón, por María Esperanza Gómez de Delgado, por Belquis Viva de Medina, por Carmen Herrera Viuda de Pañuela, por Elsa Roja, por Melania de Viva, siete años, por Anunciación Orduz, Jesús Humberto Jaime Murillo, por el licenciado Márquez Calvi, también por Julio Hernaldo Roja Ballén, por Elena Agudelo de Menese a tres años, por Gerso Galanti a cinco meses, y por todas las benditas ánimas, la más olvidada, por la salud mundial, por todas las personas enfermas, por la salud de Carmen Xiomara Viltriago de Escalante, por todos los sacerdotes enfermos, por Elita Ponche, por Félix Gutiérrez, por Misael Sánchez Medina, y en acción de gracia, al doctor José Gregorio Hernández, a Santa Lucía, a la Santísima Trinidad, y al Espíritu Santo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. La Iglesia celebra hoy la memoria de San Pablo, Miki y compañeros mártires. Oremos. Señor Dios, que quisiste llamar a la vida eterna, por medio de la cruz a Pablo, Miki, y a sus compañeros, y le diste fortaleza para morir por ti, con sueno por su intercesión, que sepamos vivir con honradez, y sin miedo la fe que profesamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedezcan con docilidad a sus pastores, pues ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna, resucitó de entre los muertos al Pastor Eterno de las Ovejas, Jesucristo, nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi Pastor, nada me faltará. junto a ti Jesús rezaré tu palabra tu palabra quiero vivir tú me haces sencillo Señor en tus manos en tus manos me dejaré aleluya 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marco. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tanto los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ello porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarle muchas cosas. Palabra del Señor. Estamos meditando la Carta a los Hebreos y esta es la cuarta semana que hemos meditado esta Carta y la Carta nos invita a la generosidad y a orar y a vivir en una atmósfera de obediencia, sana y de mutuo amor. Una carta muy completa, la hemos escuchado durante estas cuatro semanas. No completa, pero sí hemos escogido o hemos leído algunos trozos o fragmentos de esta Carta. Y la Carta a los Hebreos es un documento cristiano dirigido a los cristianos que se habían convertido al judaísmo. Y por eso hemos comparado con el Antiguo y el Nuevo Testamento el anuncio de Jesús, las promesas y la figura que nos demuestra esta Carta a los Hebreos y la grandeza del sacrificio de Cristo. Hay tres sacrificios de Cristo que no se compara ni en el Antiguo Testamento, sino ese sacrificio es único. Y el primer sacrificio de Cristo es que es perfecto. El único perfecto en esta vida es Dios y por eso el sacrificio de Cristo es perfecto. En segundo lugar, que el sacrificio de Cristo es único. No se puede repetir, no hay otra persona como Cristo y por eso lo tenemos en el segundo lugar, que es único el sacrificio de Cristo. Y en tercer lugar, tenemos que el sacrificio de Cristo es eterno. Es decir, que Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en el Antiguo Testamento no lo vemos de esa manera, sino que el sacrificio de Cristo nos presenta estas tres modalidades, perfecto, único y eterno. Contemplar todo esto que hemos recibido viene de la fuerza de Dios. Hay que ofrecer, dice la lectura que acabamos de escuchar, continuamente a Dios, sacrificios y alabanza. Y por eso la carta da consejos útiles para nuestra vida espiritual y la convivencia fraterna. Dice la carta, no olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Y aquí nos podemos hacer la pregunta, si mi oración, mi vida fraterna, mi vida comunitaria y de fraternidad, agrada a Dios. De las pequeñas cosas que hacemos, de esos pequeños sacrificios, esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y aquí hay otra parte, una virtud, la virtud de la obediencia. A nosotros de pequeños nos enseñaron a obedecer a nuestros padres, a nuestros superiores, profesores. Y la obediencia a nuestros superiores es muy necesaria para que haya paz. Ver la obediencia a los superiores de la comunidad como verla en Jesús, como el Hijo que supo obedecer. Hemos escuchado hoy en esta carta a los hebreos ofrecer continuamente sacrificio de alabanza a Dios por medio de la oración. Y muchas personas oran en este momento por la salud mundial, por la salud de todos nuestros hermanos enfermos. Y aunque estemos enfermos, ese es el sacrificio por esa oración, la que le agrada a Dios. Esto con respecto a la primera lectura que hemos escuchado en este día. Y en el Evangelio hemos escuchado donde Jesús se dirige a los apóstoles y les dice, vamos a descansar a sola un poco. Hemos escuchado hoy en el Evangelio y por eso el Evangelio nos invita a dejar nuestras preocupaciones para centrarnos en Jesús, descansar a solos con Él para escuchar en nuestro interior su palabra y su consejo. A veces tenemos demasiado ruido que nos impiden escuchar a Dios. Las personas que están en silencio, las personas que están en el descanso de Dios pueden escuchar la voz de Dios. Cuando nos ocupamos de muchas cosas, nos ocupamos del trabajo que es importante, nos ocupamos de otras cosas y no dedicamos tiempo a dialogar y a estar a solas con el Señor, hay mucho ruido y ese ruido nos impide escuchar la voz de Dios. Hoy en la palabra hemos escuchado en el Evangelio como oveja sin pastor dos aspectos de la compasión de Jesús. El primer aspecto, ver el agotamiento de sus discípulos y el segundo, ver la necesidad del pueblo hambriento de la palabra de salvación. Resumimos este Evangelio que el amor que quiere acoger y darnos reposo y el amor que nos tiene Jesús que quiere sanar y enseñar. Con esto resumo el Evangelio de hoy donde Jesús nos invita a eso, al silencio, al reposo, a estar con Él, pero también al trabajo que es la enseñanza, que es la predicación y por eso Él ve a esta gente que acuden a Él y son ovejas sin pastor. Necesitamos de la sanación y de la enseñanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de los fieles. Oremos a Dios Padre que nos envió a su Hijo la buena noticia para el mundo. Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de la Palabra de Dios, quienes la interpretan, los teólogos que profundizan su sentido, los pastores y los catequistas que la anuncian, para que sepan actualizarla. Iluminando la vida de los oyentes, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los que escuchan la Palabra de Dios, para que sean capaces de descubrir al que es la buena noticia para los pobres, la luz para los ciegos, la libertad para los oprimidos, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por los profesionales de la Palabra, para que alumbren la verdad, inciten al bien, sensibilicen para la belleza, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que tomemos en serio la Palabra de Dios, sepamos escucharla, celebrarla y realizarla en nuestra vida, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Por las intenciones que hemos traído cada uno de nosotros a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por todos quienes nos escuchan a través de Radio Natividad y las diferentes redes sociales, para que nos animemos a seguir y a tener plenamente fe en Cristo Jesús, roguemos al Señor. Que lo pedimos, Señor. Pidamos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por la salud y vida de los cumpleaños de Idalia Angelucci Méndez y del número 11 de Alejandro Javier Jaime Jiménez Domínguez y por un año más de vida de Diego Lucena Solano y en acción de gracias al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, al Doctor José Gregorio Hernández, y a Santa Lucía, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por todas las personas enfermas, por Carmen Ciomara Viltriago de Escalante, por todos los sacerdotes enfermos, por Elita Ponche, Feli Gutiérrez y Misael Sánchez Medina, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Jesús María Salcedo, el Padre Steven, Arrimiro Delgado Chacón, María Esperanza Gómez Delgado, Carmen Herrera, viuda de Pañuela, Melania de Viva, licenciado Marco Calvi, William Medina, Genaro Dávila, Belki Viva de Medina, Elsa Roja, Anunciación Orduz, Jesús Humberto Jaime Murillo, Julián, Julio Hernaldo Roja Ballén, Elena Agudero, de Menese, Gerso Galanti, y por las almas más olvidadas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor, símbolo de la vida, símbolo del amor, símbolo del esfuerzo, recibe lo Señor. Recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. Es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor, es algo que nos cuesta, es fruto del sudor, es el sustento diario, recibe lo Señor. recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibe lo Señor. El don de la alegría, recibe lo Señor, de nuestra juventud, recibe lo Señor, recibe el don del vino y el pan, Recibelo Señor, recibe el don del vino y el pan, recibelo Señor. Orar, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de estos santos mártires. Y a nosotros, tu siervo, conciernos permanecer siempre firme en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los gloriosos mártires, Pablo, Miqui y compañeros, derramada como la de Cristo, para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza. Y al hombre débil y robustece, para que sean testigos tuyos. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 Oh, sana, oh, sana en el cielo. Bendito es Él que viene en el nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali y dándote gracia, de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de Dios. Hagan esto en đầu de nuestra fe. Hagan esto en tu fe. Hagan esto en miử Hagan esto en la fe. a cuantos participamos del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su Auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Ahora, acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Jesús María, de William, de Agilmiro, de Genaro, Dávila, María Esperanza, Berqui Viva, Carmen, Elsa, Melania, Anunciación, Jesús Humberto, Marco, Julio Hernaldo, Elena Agudero, Gerso Galanti, que se unieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con ustedes, Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias. 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 Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Oh, Jesús, divino tesoro, allí estás, allí estás, esperando por nosotros. Allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. Gracias. Gracias. Allí estás, allí estás. Esperando por nosotros, allí estás, allí estás, vivo sobre el altar. El momento de la acción de gracia, donde bendecimos y alabamos a Dios por la Eucaristía, por su palabra y por la doctrina de la fe. Señor, gracias Jesús por esta Eucaristía, porque nos ayuda a estar más contigo que todo lo que hagamos, nuestras oraciones, nuestro sacrificio de cada día, te agraden. Y por eso te bendecimos y te alabamos en este momento, haciendo la comunión espiritual para los que no lo han podido recibir sacramentalmente. Ayúdanos también a estar a solas, necesitamos del descanso del Señor para escucharlo, para contemplarte. Y esos momentos son muy importantes para nuestra vida interior. Y pedir por aquellas personas que han alejado tu corazón, que han alejado de tu doctrina, para que, así como hay muchas ovejas sin pastor, vuelvan al rebaño verdadero. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, por el siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor Dios, que en tus santos mártires manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz. Dios, con senos benignos, que fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo. Y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.